Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. En este nuevo video hablaremos sobre las acciones para conservar los diferentes ecosistemas. Antes de aprender cómo cuidar los ecosistemas, es importante entender qué es un ecosistema. Decirles que un ecosistema es el conjunto de plantas y animales que viven en un espacio definido, ya sea en la tierra, en el agua o en una combinación de ambos. En estos lugares, los seres vivos obtienen alimento y las condiciones necesarias para la supervivencia. Existen niños y jóvenes cuatro tipos de ecosistemas. Ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, ecosistemas mixtos y ecosistemas artificiales. Todos estos ecosistemas necesitan de un cuidado específico para seguir siendo el hogar adecuado de especies y para preservar la naturaleza. En este video aprenderemos cómo cuidar y preservar cada uno de estos ecosistemas. Jóvenes y niños, ¿cómo debemos cuidar los ecosistemas terrestres? Decirles que para proteger ecosistemas terrestres como bosques, desiertos, praderas y selvas, pueden seguirse las acciones que mencionaré. Un ejemplo de acción a llevar a cabo es no tirar basura en las calles o en la naturaleza. La basura que se deja en el suelo afecta en gran medida el medio ambiente. Los residuos plásticos es un ejemplo. Estos residuos pueden tardar cientos de años en descomponerse y dañar de esta manera la flora y también la fauna. Reciclar en casa y en la escuela. Este tipo de acción consiste en separar los residuos plásticos, papel, vidrio y también residuos orgánicos, o sea residuos naturales, para que puedan ser reutilizados, reduciendo el impacto en los ecosistemas. Puedes involucrarte tú también creando contenedores de reciclaje en tu casa o en la escuela. No dañar plantas ni animales. Es necesario, jóvenes y niños, respetar las plantas, los árboles y los animales. No arrancando plantas ni molestando a los animales en su propio hábitat. Apagar luces y aparatos eléctricos es de gran ayuda. Apaga las luces cuando no las necesites y desenchufa los cargadores o aparatos que no estés usando para de esta manera reducir el consumo de energía. Debemos también respetar los espacios naturales. Cuando visites bosques, praveras o cualquier otro tipo de ecosistema terrestre, sigue las reglas como no alimentar a los animales salvajes, no arrancar plantas y recoger tu basura. Jóvenes y niños, estas acciones son específicamente para ecosistemas terrestres. Ahora hablarles sobre acciones a seguir para cuidar los ecosistemas acuáticos. Decirles, jóvenes y niños, que para proteger los ecosistemas acuáticos como ríos, lagos, mares y océanos, debemos realizar las acciones que mencionaré. Como por ejemplo, evitar tirar basura en ríos, lagos y mares. La basura, especialmente el plástico, es muy dañina para los animales acuáticos. Muchos animales confunden el plástico con alimento y pueden morir al ingerirlos. Además, jóvenes y niños, la basura contamina el agua, afectando de esta manera la vida de todos los seres que viven en ella. Otra acción que debemos evitar es no verter aceites y grasas por los desagües. Los aceites y las grasas afectan gravemente a la vida acuática cuando llegan a los cuerpos de agua. Los seres vivos se alimentan de esta, ocasionándoles daño. Usar el agua de manera responsable. Jóvenes y niños, no debemos desperdiciar el agua. Debes cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes, cuando te enjabonas y aplicas el champú. Debes usar menos agua durante la ducha. Usar menos agua ayuda a proteger los ecosistemas acuáticos. Debemos recoger agua de lluvia. Usar el agua de lluvia para regar las plantas reduce la necesidad de extraer agua de ríos y lagos. Estas han sido algunas de las acciones básicas que debemos realizar para cuidar los ecosistemas acuáticos. Haré mención de las acciones que debemos realizar para cuidar los ecosistemas mixtos. Para proteger jóvenes y niños, ecosistemas mixtos como manglares, turberas, estuarios y pantanos, debemos seguir ciertas medidas como evitar la contaminación del agua. No arrojes basura ni productos químicos en los ríos, lagos o mares. Conectados con estos ecosistemas, ya que puedes dañar gravemente la flora y la fauna. Participar en actividades de reforestación y restauración. Jóvenes y niños debemos ayudar a plantar árboles nativos y otras plantas para recuperar y proteger de esta manera este tipo de ecosistema. Dañados por las actividades humanas. Protejamos la vegetación, jóvenes y niños. No deben cortar ni dañar la vegetación natural como los manglares y las plantas de las turberas, ya que son fundamentales para mantener los ecosistemas en buen estado. Evitar la pesca excesiva es otra acción que debemos realizar. En estuarios y zonas cercanas a manglares, evita la sobrepesca y respeta las temporadas de veda. Las temporadas de veda, jóvenes y niños, son periodos en los que está prohibido pescar para proteger a las especies en reproducción y evitar de esta manera la extinción de las mismas. Respetemos las áreas protegidas. Decirles jóvenes que cuando visiten manglares, turberas o pantanos, deben seguir las normas de conservación, como no arrancar plantas, no molestar a los animales y mantenernos en los senderos señalizados. Otra acción a tomar es crear conciencia. Debemos informar a otras personas sobre el valor de estos ecosistemas para que éstas se involucren en su protección. Ahora que he mencionado las acciones a realizar para preservar los ecosistemas mixtos, les mencionaré las acciones a realizar para cuidar los ecosistemas artificiales. Jóvenes y niños, para cuidar ecosistemas artificiales como acuarios, jardines, zoológicos, etc., debemos realizar estas acciones. Para cuidar un acuario, es necesario mantener el agua limpia. Realiza cambios de agua regularmente para mantener la calidad adecuada para los peces u otros animales de acuario. Otra medida a tomar para los acuarios es alimentar adecuadamente a los peces. Debes proporcionar una dieta adecuada. El exceso de comida puede contaminar el agua. Haré mención ahora de medidas para cuidar los jardines artificiales. Estas son, proporciona suficiente agua a las plantas. Asegúrate de que las plantas reciban la cantidad necesaria de agua para crecer sanas. Utilizar compostaje. Jóvenes y niños, el compostaje es una mezcla de residuos naturales preparada en casa para enriquecer los suelos y nutrir las plantas. Jóvenes y niños, haré mención sobre acciones a realizar en los ecosistemas artificiales, los zoológicos. Es importante y necesario seguir las siguientes acciones. Respeta las barreras. Mantente detrás de las barreras de seguridad y evita acercarte demasiado a los recintos de los animales. No debes molestar a los animales. Es otra acción a realizar. No des comida a los animales. La dieta de cada especie es muy diferente a la nuestra. Si les damos comida, podemos perjudicar su salud. Cuida los espacios verdes dentro del zoológico y fuera de este. No camine sobre áreas de césped, flores o jardines que no están destinados al tránsito de visitantes. Esto ayuda en gran manera a mantener el zoológico en muy buen estado. Jóvenes y niños, cuidar los ecosistemas es fundamental para mantener nuestro planeta sano y equilibrado. Cada tipo de ecosistema terrestre, acuático, mixto o artificial necesita nuestra atención para protegerlo. Siguiendo acciones simples como no tirar basura, reciclar, respetar la naturaleza y usar los recursos de manera responsable. Podemos hacer una gran diferencia si todos trabajamos juntos. Podremos en gran medida preservar estos valiosos espacios para que las plantas, los animales y nosotros los seres humanos sigamos disfrutando de ellos. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este interesante contenido denominado Acciones para Preservar y Conservar los Ecosistemas. Nos seguiremos viendo en otros videos con nuevos y más contenidos. Cuídense mucho. Bye, bye.